Buenas, queridos todos, ¿cómo estamos? Hoy estoy en Israel, ya saben, y tengo la suerte de estar con mi persona favorita del mundo, que es mi mamá. Así nomás. Entonces, ustedes ya la conocen, muchos de ustedes, porque ella, bueno, nació en Uruguay y vivió toda su vida en Uruguay, junto a mi papá y a mis hermanos, y a la edad de, no sé qué edad, 69 años, se fue a vivir a Israel, se vino para acá para Israel. Así que, muchos de ustedes la vieron en la televisión en Uruguay, por 20 y pico de años cocinando, es una genia, se llama Silvia Hinnerman, y yo tengo la alegría enorme de haberla elegido para que sea mi mamá. Así que, me parió la mismísima, no, porque a veces se dice, te elegí como mamá, como si fuera adoptada, no, no. Esto es real. Bueno, somos fotocopiadas, se dan cuenta. Nunca le dije a nadie que era mi mamá, porque yo quería trabajar sin ser la hija de nadie, hija de... Entonces, de hecho, hasta me cambié el apellido y demás. Así que, todos los que me preguntan si soy del bosque, no soy del bosque. Bueno, básicamente, quiero mostrarles la belleza de mamá que tengo, y que ella les cuente un poquito, nada, que comparta un poco de su vida, porque para mí es un ejemplo enorme, y vale la pena que la conozcan. Los poquitos que todavía no la conocen. Así que, hola mami, ¿cómo estás? Hola, bien, bienvenidos todos los que nos acompañan hoy. Y bueno, para mí es un placer muy grande, la verdad que es una sorpresa para mí, que mi hija me diga, quiero que cuentes todo lo que hiciste en el transcurso de tus, gracias a Dios, muchos años. Y entonces... Es coqueta la mujer. Claro, y entonces... Sos un ejemplo, mami. Lo que pasa es que mi mamá es un ejemplo, es inspiradora completamente de mucha gente, de motivo de inspiración real, porque es el día de hoy que tiene, bueno, le voy a decir más, 81 años, y la señora asiste a cursos de escritura, porque es escritora, porque escribió 13 libros de cocina, 13, sí, 13. 13 en Uruguay. En Uruguay, y tres más, la atrevida siguió escribiendo en Israel, tres libros más, todos se venden. Asiste a taller de teatro la señora, que tiene 81 años, así que quiero contarles de dónde salió la suegra, y dice, qué divina veo a tu mami, mi mamá es lo máximo, la Magdi, te mandamos un beso. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es empezar a contarles lo más ágil que podamos, si podemos resumir toda la belleza de vida que ha hecho esta señora, que mide un metro de altura y tiene una genialidad. Un metro y medio. Bueno, metro y medio, disculpas, y es lo máximo en el espacio, es una vieja genia, es la que te sigue a todos lados. Vieja no, antigua un poquito. Es la señora que te sigue a todos lados, que todo le viene bien, que todo le sirve, anda como puedas, te dice, anda como quieras, te apoyan todas, le digo a mamá, me voy a vivir a la luna, y te dice, anda, y yo voy en la nave al lado tuyo, es la que te sigue a muerte hasta el final. Entonces, por eso quiero que la conozcan. A los cuatro años, mami, empezaste revolviendo el dulce en la casa con tu abuela. Claro, yo siempre digo que empecé con la gastronomía a los cuatro años, porque me acuerdo muy claro, mi papá me había hecho un banquito de madera para que yo me parara para ver adentro de las ollas de dulce, que eran enormes, para mí, las recuerdo enormes, porque todas las frutas que se creaban en la quinta que había atrás de la casa de mis padres, toda esa fruta pasaba después a los tarros de dulce. Tenías una casa gigante, antigua, en Boulevard Artigas, sí. Y Asensio, a una cuadra de Millán. Sí, yo la recuerdo, una casa gigante, de techos altísimos, una casa helada, muy fría. Claro, después se calentaba también. Bueno, está bien, pero se veía como era un cacerón. Y ustedes eran chiquitos también. Sí, tenía un baño que tenía dos entradas, que entrabas por un lado y podías salir por el otro, dos cuartas, y yo decía, estoy haciendo pichis, de repente entra, y no, no digo eso. Me está golpeando la rodilla la señora, me pidió, por favor, que no diga disparate. Eso. No voy a poder, pero bueno, vamos a seguir. Tu papá era carpintero, entonces te hizo un banquito. Mi papá era carpintero de amor, de vocación, no de profesión. Exacto, él amaba la madera, él quería siempre trabajar madera, y de esa forma hizo los muebles para la casa, y los que no hizo, les hizo esculturas para aplicarles arriba del mueble para terminarlo, digamos. Tu papá vino de la guerra, de Europa. No, mi papá vino antes de la Segunda Guerra. Él pasó la Primera Guerra Mundial, la pasó en Europa, muy mal, y a los 24 años llegó a Uruguay. Y entonces, y bueno, ahí empezó una lucha de vida, porque venía sin idioma, sin nada, sin plata, por supuesto, nada. Y era una época que cuando llegaban los barcos que venían de Europa, y que venían siempre con inmigrantes a Sudamérica, la gente que ya había venido antes, habían inmigrado antes a Uruguay, iban al puerto a esperar a ese barco que llegaba de Europa, a ver si venía algún conocido para ayudarlo. Y ahí encontró a mi papá, cuando bajó del barco, encontró un amigo de Europa, que se reencontraron en el puerto de Montevideo, y bueno, por supuesto que no se separaron nunca más. Este hombre divino lo llevó donde él estaba viviendo, que era una pieza, por supuesto, para equilibrar con él hasta que se independizara. Lo presentó en una carpintería, porque sabía que papá era muy habilidoso para la madera, entonces lo presentó en esa carpintería, y ahí papá empezó a trabajar y funcionó. Y después, bueno, la vida lo fue llevando por otros caminos, y siempre fue empujando la máquina, como digo yo, porque él nunca paró. Siempre tenía un proyecto que lo llevaba adelante, siempre terminaba acá, pero ya estaba empezando acá. ¿Qué le puedo decir? A los sesenta y tantos años hizo el curso en la UTU, en la Universidad del Trabajo, para recibirse de constructor. Él quería ser constructor y edificó, en la quinta que teníamos atrás de la casa, edificó apartamentos y el constructor responsable fue él. Y el ingeniero que contrató. Aunque era el abuelo, aunque era el consejo. El contrato responsable fue él. Y le salió muy bien. Y después de eso, sacó la libreta de manejar a los 70 años. Y se encontró un auto y salió a manejar. Mira, bueno, vos también empezaste a manejar muy grande. Ahora vamos a hablar de eso. No, no, a los 35 años. Ah, pensé que era después. No. Bueno, espera, vamos a seguir un poco leyendo. Sí, ya no fuimos a la libreta. Entonces, ya no fuimos a la libreta. A los cinco años ya empezaste a escribir poesía en el fondo de tu casa. Sí, cuando empecé a escribir... Una adelantada, la mujer. No, empecé a escribir poemas. Poemas. Porque a mí la quinta me inspiraba mucho. Había mucha vegetación, muchos árboles frutales, y muchas hierbas aromáticas. Todo muy organizado. ¡Corro! No, no. Mami, el guindado que tenías en la quinta, o sea, hacían guindas, tenían guindas. El árbol de guindas era con lo que se hacía el guindado en mi casa, que era una delicia. Y mi abuela, que era rusa, nos enseñaba que para tomar el té, que siempre tarde tomábamos un té, envasos que teníamos que eran solo para té, porque esos envasos nunca se usaron para otra cosa, y en el fondo del té poníamos una cucharadita de las guindas del guindado. ¡Qué delicia! ¡Qué manjado! Era una delicia eso. Entonces, a partir de ahí, bueno, amábamos ese guindado, por supuesto. Y hacían 14 damajuanas de vino. De vino, con las uvas del parral, que papá había cuidado muchísimo, había mucho parral, hicieron un parral muy largo, que era todo el costado de la quinta, y bueno, era toda la familia, en época de vendimia, que hacíamos las 14 damajuanas de vino, para todo el año. Bueno, nosotros, nosotros, yo, mis dos hermanos y mis padres, toda la vida, hicimos vino también, todos los años, en el fondo de la casa de mis padres, en Rivera y Soca, en Pereira y Soca, una casita preciosa, en el fondo hacíamos damajuanas de vino, todos, pisando las uvas. ¡No! Metíamos hasta la mitad de la damajuana de uvas, le metíamos medio kilo de azúcar, de azúcar, otra vez las uvas, hasta arriba, con otro medio kilo de azúcar, eso se ponía al sol. Claro, le poníamos una gasa arriba, y un vasito de vidrio dado vuelta, para que no entraran bichitos. Exacto. Entonces ahí controlábamos al sol. Somos vegetarianos de chiquitos. Claro. Controlábamos al sol, cuando empezaba a fermentar. A fermentar. Y después, cuando se asentaba esa fermentación, el arbor de las uvas, se asentaba, y ahí ya estaba tiempo de colar. Lo colábamos, y bueno, y nos mandábamos los tales pedos de la vida, toda la familia, pasábamos bombas. Nos quedaba exquisito. Mamá, por favor, te pedí que no digas disparates. Facultad de notariado. Empezaste, tuve que anotar, porque la mujer tiene 10 millones de cosas, 15 es agotador. Bueno, 15 años, yo a los 15 años empecé a dar clases de francés, porque amé el idioma francés, me encantó, y como me fue muy bien con el liceo, entonces, en esa época, se estudiaba francés en el liceo, desde primer año. Entonces, fui a la Alianza Francesa, y me iba muy bien, adelanté mucho, y bueno, a los 15 años, se empezó, no sé cómo, que alguien vino a preguntar si yo podía dar clases de francés, y dije que sí. Y ahí se me llenó la mesa del comedor de mis padres, que era inmensa, se llenó de chicas, porque una trajo a la otra, y vino todo un grupo entero de un liceo, y venían a casa a aprender francés conmigo. Se ve que es contagioso y hereditario, porque a partir de eso, nos gusta enseñar a todos. No entiendo cómo los cinco, mis dos hermanos, yo y mis padres, todos somos profesores, o sea, todos, es increíble, cada uno en su rubro, mi hermano da clase de Torah, de Kabbalah, bueno, espectaculares, tiene millones de seguidores, y es espectacular todo lo que sabe y enseña, en hebreo y en español. Mi padre es profesor de Comercio Exterior, es profesor en la ORT. Y de Matemáticas. Y de Matemáticas en la Facultad toda su vida. Matemáticas financieras. Sí, no sé a quién habré salido amante de las matemáticas. Cocinar, no sé un pomo, que la señora dio clase de cocina, eso no pude aprender todavía, el huevo frito se me quema, pero la señora, bueno, dio clase de cocina toda su vida, después de la clase de francés, que ahora vamos a hablar de eso. Mi hermana dio clase de computación, o sea, cada uno de nosotros hasta el gato, teníamos tres gatos, yo creo que los gatos al día de hoy siguen dando clase de algo. Bueno, vamos a seguir. Entonces, este clase de francés, ¿te presentaste en la OEA para un concurso? Sí, sí, bueno, yo estaba estudiando en la Facultad de Notariado, y la verdad que la carrera no me gustaba, la empecé sobre todo porque papá me estimulaba mucho que quería que yo estudiara, que notariado, que qué sé yo, y bueno. De mole máximo. Sí, no era lo mío, simplemente porque no me veía, toda la vida estudiando leyes de memoria y... Nos hubiéramos perdido todas las cosas riquísimas que cocina la señora, que ahora podemos hablar de eso. La verdad, me resultaba que era un estudio aburrido. Un embole. Me gustaba mucho ir a la biblioteca de la facultad para leer de jurisprudencia. Eso me fascinaba, me encantaba. Pero, sí, pero, todo lo que era el estudio de los códigos, de las leyes... Que no tenés que seguir explicando, pero la gente ya sabe que es insoportable y aburridísimo. Sí, para mí lo fue. Bueno, entonces en la oficina de trañamiento de presupuesto te presentás y quedás trabajando con Enrique Iglesias. Con Enrique Iglesias. Que no es el que canta bailando, ese no es, no es el hijo de Julio. Es el contador. Es el contador. Lo queremos mucho hasta el día de hoy. Lo queremos mucho. Yo no lo conozco. En aquel entonces estuve de su secretaría y también del ingeniero Monti, que había venido de la Argentina, dirigiendo todo un equipo de técnicos internacionales que vinieron a trabajar a la oficina. Espectacular. Entonces, en esa forma, la verdad que pasé muy bien. Fueron muchos años que trabajé en esa oficina. Primero era la CIDE y después pasó a ser oficina de planeamiento y presupuesto de la Presidencia de la República. Precioso. Redondemos, mami, que la vida de la mujer me lleva una semana y media. Le dije que el vivo tenía que ser 10 minutos, que me hiciera toda su vida en 10 minutos. Me está matando. Mamá, ya vamos una hora y media. Te casaste, tuviste tres hijos. Gracias a Dios. Una, que soy yo y dos más. Sí. Divinos. Bueno. Renunciaste, estabas a cuatro manos y inventaste lugar porque empezaste a llevar y traer a cada hijo. Era el transporte de la casa era... Empezaste a manejar a los 35. 35. Perfecto. Mi viejo, como mamá mide un metro, le compra un Ford Falcon de aquel entonces. Esos no sé cómo eran. Era un Falcon, ¿no? Era un Falcon canadiense. Canadiense. Inmenso. Era cremita, con la rayita roja, esos gigantes que ven en las películas. Sí. Bueno, y mi viejo, para que la vieran en el tránsito, se lo pinta de turquesa. Turquesa. Así como te lo estoy contando. Te dijo, te lo llevé a pintar que te va a gustar. Te mandan un beso ahí, Cosmetolo, GAS, Médica, S. Ah, debe ser la doctora, capaz, bueno, la doctora que vos conoces, ahora después la mirás. Bueno, entonces, te lo pintó de turquesa. Entonces, a ocho cuadras se veía una cosa turquesa que se te venía encima. Era inmenso, era la señora. Aparte, me tuvo que poner medio colchón de polifón. Literal, yo lo vi. Medio colchón, compramos y lo pusimos así, de respaldo. Porque no llegaba a los pedales la señora. No, porque yo no llegaba a nada, ni al respaldo, ni a los pedales. Era automático igual, Era automático, volaba, volaba. Volaba, bueno, nos llevaba, nos traía todo el día a la inglesa, manualidades, al bohemios, a gimnasia, a pintura, a prisión corporal con Nancy Gugich, Nancy Gugich, divina, de canciones para no dormir la siesta, que la amábamos. Bueno, teníamos 10.000 actividades, todo aprendíamos, todo piano, todo nos llevaba, si nos traías todo el tiempo. Todo el tiempo. En el medio, mientras nos llevaba y nos traía, como tenía 45 minutos libres la señora, es hiperactiva hasta las pelotas, como no sé a quién salgo, este, que ustedes me dicen que voy a todo lo que da, bueno, me enseñó la señora. Se me le ocurrió pintar, porque estaba aburrida, tenía 12 minutos de descanso. No, yo primero me enamoré de la pintura cajamarquina, que la vi, en distintos lugares, y dije, esto es algo que yo tengo que tener en mi casa. Son esas cajitas de florcitas chiquitititas, minúsculas, que no podés crear como las pintas. Y después los barcos de los espejos. Pintó 60.000 espejos, esos gigantes que se pegan, se arman los espejitos, y se queda toda una cosa gigante, llena de espejos, que parece... No, se arman los vidrios, los vidrios, pintados por atrás, y dorados a la hoja. Ahí está, dorados a la hoja, te matás, Gladys, que es un laburo chino, que solo está loca de la cabeza, lo pintaba. Era brutal, pintaste 10.580, sanilletero, cajita, cajita redonda, cajita de corazón, cajita ovalada, cajita para los panuelos, cajita para los palajas, cajita hasta por el... Y los espejos por toda la casa, la señora tiene colgados en su casa, 30.583 espejos, que se trajo de Pereira y Soca a Israel, no entiendo cómo llegaron sanos. Sanos, todos empaquetados así. No, 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 no me entra en la cabeza. Por poco los traía así, como un bebé. como un bebé. Bueno, pintaste alucinante, todo espectacular, estoy mirando un poco el trencito, bueno, no me acuerdo de nada, porque son 2.570 cosas. Y ahí viene recetas del Semanario Obreo, las llamas del Semanario Obreo, un diario que sale una vez por semana los jueves en Uruguay, para la colectividad, para escribir recetas. Claro, mi mesa tenía buena fama. Entonces, el director me dijo, me gustaría que escribieras recetas para el Semanario, porque hay gente que me pide por qué no pongo recetas y no tengo quien las escriba y se me ocurre que podés ser vos el que las escriba. Apareció recetas de la MOVE, que la MOVE en hebreo quiere decir abuela o en iris o vas a llamar, vas a hablar en qué. Así que mamá escribía recetas de la MOVE y ahí empezó a escribir recetas y como todos los pasos que le hace en la vida, jugando, jorobando, por escribir recetas se dio cuenta que él tenía muchas recetas que sabía mucho de cocina, mucho más de lo que imaginaba, que escribía como la sangre contra mil putas que le quedaba... ¡Ay mamá, qué decís! Te dije que no digas malas palabras. Que escribía espectacular, todas las cosas alucinantes y dice, ¿por qué no voy a escribir un libro a mi viejo ya que escribo también las recetas? No, no fue así. No fue así, te estoy diciendo que no fue así, ¿para qué decir pelotas? Mami, la vida me lleva... Dicen que se hace camino al andar, bueno, lo mío fue así, yo empecé a escribir contenta de que eran las recetas de la BOVE y bueno, estaba muy contenta de ser por fin abuela, muy joven, me quedé muy feliz. Mío no, mío no sonó. No, no, mi nieta mayor que es una delicia de persona, gracias a Dios, un tesoro y bueno, fue la primera en llegar y ahí empecé con el semanario y me di cuenta que empezaba a crearse una nueva generación que no iba a saber nunca ni qué cocinó mi mamá, ni mi suegra, ni mi abuela. Entonces dije, acá hay que ponerse a escribir lo que yo aprendí de chica y que quiero que todos sepan. Que entrabas paréntesis en la casa de mis abuelas, la gran BOVE Malle que era lo máximo y la BOVE Fanny, la mamá de mami también, cada una bien diferente entre sí, pero los aromas que había en sus cocinas eran aromas de Europa, aromas que abría el horno y salía un pan, una jalá, que es lo que hicimos ayer todos en familia, con todos los chiquitos, cuatro generaciones haciendo la jalá, el pan trenzado que ustedes conocen bien, que lo hicimos ayer en la casa de mamá, increíble, todos cocinando, haciendo el pan juntos. Fue una maravilla. No, no, el aroma que salía de la casa de mi abuela era increíble, no podías crear la torta de miel, aroma a miel hasta ocho kilómetros para adelante. Mi abuela vivía en el Yauri 21, en ese edificio antiguo. Bueno, venías caminando desde la Rambla, ya se sentía un aroma a miel que te desbordaba de amor. Tu mamá haciendo cosas espectaculares, riquísimas. Mi mamá era muy ingeniosa y al tener la quinta en casa y todas las hierbas aromáticas que papá plantaba, ella para cocinar iba al fondo, o decía la quinta, o iba yo, que me encantaba ir con la tijera, a empezar a cortar ramitas de oréganos que había de tres, cuatro clases, de tomillo, de romero, laurel, bueno, lo que se pueda... Marihuana, lo que hubiera, lo que hubiera por ahí, no, por favor. Bueno, ahí de ingeniosa la vieja, la mamá de mamá, la Fanny, una genia, que mi hermano era chico, era un niño y no quería comer pollo y estaba en la casa de su abuela, o sea, de la mamá de mamá y la señora, la gran abuela, Fanny, la bobe, le dice, no, no es pollo, mi viejo, es faizán, mi hermano, come todo eso, que claramente era pollo y llega a la casa nuestra y le dice a mamá, mamá le dice, ¿qué comiste? Comí faizán, y mamá le dice, ¿qué? resultó que la vieja, que era una genia, le dice que la faizán al pollo para que el gurí comiera tranquilo, 1992, la invitan a mamá a cocinar con el gran Sergio Puglia, el ingenio de la cocina de Uruguay, que le mandamos un beso gigantesco, un beso, la verdad, porque fue un gran maestro, una gran guía para mí, y bueno, a tus 50 años recién, claro, y quiero decir que si estás pelotudeando hasta los 50 y no hiciste nada todavía, podés a partir de los 50 empezar a hacer algo, porque mamá, toda su carrera gastronómica, más allá de revolver la olla con su abuela, los dulces, la hizo a partir de los 50, ¿no mami? Sí, que despegaste completamente, así que si te comiste los mocos hasta los 50, y hoy tenés 50, 51, lo que sea, hoy podés arrancar tener flor de carrera, flor de profesión, en lo que se te cante, en lo que guste, llega un momento que, primero, lo que yo decía, la vida me fue llevando, cuando yo escribía en el Semanario Ibreo también, fue cuando me llamaron de liceos de la colectividad para que le diera clases a las chicas de bachillerato, y ahí me encantó, la verdad, yo le dije a la directora, me acuerdo, mirá que yo nunca di clase, no importa, yo te voy a ayudar, me dijo, pero bueno, la verdad que la pasé muy bien, y las chicas empezaron a practicar en su casa, de tal forma que las madres empezaron a pedir recetas, y la sé con la señora sin viajín, pero las clases terminaban, el liceo cerraba, entonces, una de las señoras me llamó, y me dice, ¿y no podés dar en tu casa? se las llevó a todas para la casa, mi viejo le puso un espejo gigante en la pared, bueno, no importa mami, la gente no le importa, un espejo enorme que yo me acuerdo perfecto, inclinado así, para que vos vieras lo que estaba cocinando la señora de todo el living, entonces se llenó de señoras, de todos los colores, tamaños, especies y religiones, aprendiendo a cocinar contigo, que le preparabas la receta, no había computadora, no había fax, no había nada, casi que a mano se la preparaban, fotocopiabas y le entregabas la receta a cada una, cada vez algo diferente, y así aprendí a cocinar un montón de gente en la casa de esta señora de un metro cincuenta, seguimos, te fuiste a Rojo Allaná, o sea, el año nuevo judío, es que te convoca Sergio Puglia, el equipo, la producción para cocinar en la del 5, el club de la buena vida, todos los días y los miércoles él invitaba a alguien fuera del programa, famosos, gordas, famosos, decía, este, cocinando con los famosos, ahí va, y ahí me invitó a preparar, este, lo que era el menú de Rojo Allaná del año nuevo judío, el que es Filté Fish, la Jalá que estamos hablando que es el pan trenzado, sí, sí, todo hice, un montón de cosas, hice todo, todo lo tradicional, perfecto, él te quedaste cocinando, la torta de miel, todo, llevé, hice una mudanza que no te puedes imaginar, es muy difícil cocinar en la tele, porque se lleva un montón de ingredientes, hay que llevar ocho bol, la torta pronta, la torta por la mitad, la torta de antes, el paquete de harina, el paquete de arroyo, el paquete de chocolate, mezclar todo en el momento, mostrar la torta por la mitad que ya la llevaste, y además mostrarla entera que ya la llevaste también, una mudanza de ocho valijas para cuatro minutos y medio de televisión y decir, vamos al corte, la puta que te parió, me estoy poniendo la manteca, además vamos a contarle a la gente, este es el momento de sacarse la careta, que cuando se pone merengue en la tele, se pone espumada a fritar, que nadie deja, eso no se cuenta, son los hijos de la marioneta, así que todos los demás que me contó mami no los voy a contar, no, bueno mami, escúchame que te tengo que ir cagando, ay, 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 curso de Buenos Aires, aprendiste en Buenos Aires, fuiste a un montón de cursos, sí, el tema fue así, cuando hicimos el programa de Rosyana, felizmente gustó mucho y tuvo mucha difusión, pues fue un programa entero que me dieron, cuando yo pregunté cuánto tiempo me da, una hora y media señora, yo pensé quince minutos y era, todo el programa era una hora, y Sergio súper generoso, súper amoroso, no, claro, nos conversamos todos los dos y bueno, salió muy bien, y entonces, bueno, y entonces él después me invitó de nuevo en diciembre a otra festividad judía, y ahí fue cuando dijo al aire, sin decirme nada primero, que me invitaba a formar parte de staff para el año siguiente. Perfecto, y ahí quedaste cocinando con Sergio. Ahí me empecé a ir a Buenos Aires a completar mis conocimientos de alimentación naturista, que era mi segundo amor, porque le expliqué que me gustaba ampliar un poco el espectro, no solo de sintonizar solo la cocina judía, sino que también aplicar todo lo que sabía de alimentación naturista, de todo el reino vegetal. Claro, fuiste incursionando, eras curiosa. Claro, y hay un instituto en Buenos Aires, en la esquina de las flores, se llama, con la señora Angelita Blanculli, que es la que lo dirige, genia, maravillosa, y yo iba a los cursos de las ocho de la mañana a las ocho de la noche. Y me encantó, la verdad que me fascinó. Espectacular. Y en Buenos Aires yo conseguí aparte libros que en Montevideo todavía no llegaba nada de naturismo, entonces ahí ese año... La única vegetariana era yo creo, que de los 15 que era vegetariana, no existía ser naturista, vegetariana, no existía. Era asado, chorizo y terminamos. Yo no. Bueno, te llaman Robert Rocha para Radio Monte Carlo. Empezaste con el queridísimo Robert Rocha que lo amamos. Robert Rocha, sí, claro. Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo teníamos programas cortos todos los días. Salía al aire con programas cortos que yo dejaba grabados, por supuesto, y otros que iba en vivo porque me encantaba estar en el estudio y conversar con él y con la asistente que tenía. Bueno, era fantástico. Bueno, se sintió tan incómoda en la tele que entró en Buendía Uruguay con Patricia Murialdo, ¿te acordás? Sí. Y Miradita Peinado. Claro. Antes de que hubiera nacido Adrida Silva, Leo Lorenzo y Salita Marrones. No eran nacidos todavía y mami ya estaba cocinando en la tele con la Pati Murialdo y con Perónica Peinado. Divinas las cosas. Ahí te quedaste un tiempo y te enseñabas microondas, ¿verdad? Ahí hice todo un ciclo de microondas y bueno, que salió muy bien también. La pasé muy bien. La verdad, en todo mi trabajo tuve el privilegio de trabajar en lo que me gusta y en lo que me obligaba a seguir estudiando, que eso fue lo que más me gustó. Porque cuando yo hablaba de microondas en Canal 4 había muchísima gente que no sabía de qué se trataba. Claro, que pensaban que era una tele. No, no. Cuando vieron que se abría dijeron, ah, bueno, algo se puede meter adentro. Sí, claro. Bueno, ahí seguiste en Canal 5 y entraste en Radio Sarandí, La Sartén por el Mango. Claro. En Radio Sarandí estuvimos con el programa La Sartén por el Mango, donde también fue muy interesante toda esa movida que había que armar los programas, que había que seguir estudiando y pensar cómo podíamos llegar a la receta que era el final del programa, pero llegar a la receta con una cantidad de información que yo llevaba de los productos o de los lugares del mundo. Ahí nació Sabores del Mundo que se te ocurrió. Sabores del Mundo fue al espectador y ahí sí ya llevaba la música de un lugar y llevaba toda la información de la idiosincrasia de un país, de un pueblo. hablabas de Italia, entonces entrabas ahí y contabas la música del lugar, qué comían, una receta del lugar, cómo vivían. Claro, y también recetas de los auspiciantes, por supuesto, porque también había que respetar eso. Así que de esa manera me fui manejando tanto en televisión como en radio, siempre llevando más información porque te explico, por ejemplo, cuando hablé de Rusia conseguí de un gran amigo de Buenos Aires que me dio varios CDs de músicas de Rusia, de Japón, de China y tenía todo lo que yo ya no iba a empezar a comprar y bueno, yo llevaba esa música para cada vez que tocaba esos países. Acuérdense que no había YouTube, no había Spotify, no había nada. Era la época del tocadisco, chiquilines, el tocadisco era difícil de cargar, así que llevaba... Estoy hablando, bueno, Canal 4 fue en los años 1712, 96, 97. Era tanta la cantidad de gente en su casa de alumnas, tengo que seguir, mami, porque no terminamos de tres semanas, me tengo que volver a apuntar videos, mañana me vuelvo a casa, chiquilines, no la tengo más, mami, está divina. Bueno, me resulta que era tanta la cantidad de alumnas que había en la vuelta en la casa, que explotaba, que mi viejo le dijo, sacame toda esta gente acá porque ya no puedo más, no puedo vivir, a mi papá lo desplazaron de la casa. No, la verdad que estaba explotada la cantidad de gente de papá apoyando a todo lo que da toda la vida, mami, un genio en su rubro, un trazo. Y tenía que llamar a una persona espléndida que me alquilaba sillas a último momento porque la mitad de la gente se anotaba y la otra mitad venía de sorpresa. Claro. Y llegamos a tener casi 50 personas en el mismo comidor. No, una demencia. Y era una casa normal, no era una casa enorme, ni nada. Claro. Bueno, que ahí nace tardes de sorpresas. Claro, cuando se colmó, se le colmó la casa que ya no podíamos correr más las paredes para afuera. No había gente sentada en water. No había dónde sentarse. No, llegué a poner los banquitos de los baños para que la gente se sentara. Sacamos el mismísimo video, lo llevamos al living para que hubiera un asiento más. Porque la gente estaba desbordada. La señora era hiperconocida, estaba en la televisión todo el tiempo. Era la señora de la flor, te decían, mami. La paraban en el disco y paran al rabino y le preguntan cosas. A ella la paraban y le preguntaban, dígame, señora Silvia, el arroz, para que no me quede quemado o no me quede hervido. ¿Qué hago? ¿Qué le pongo? Se me preguntaba en receta. ¿La berenjena cómo la hago? Pero metete una berenjena en el... Comprate el libro, mi vieja, porque escribió 16 libros y le estás preguntando cómo hago la berenjena. Comprate el libro, mi amor. Bueno, entonces ahí nace Casa de Sorpresas. Resumime medio cortito Casa de Sorpresas. Bien cortito. Ahí, bueno, pensamos con mi marido o poner un instituto que yo no quería realmente, lo sentía como algo muy frío, salir de casa. En casa me gustaba recibir la gente. Yo al final de cada clase convidaba con lo que había preparado. Se quedaban conversando todas las mujeres. Además, en el instituto no había BIDER y no se podía poner como una gresaciente en otra. Y entonces, bueno, por ahí surgió el suplemento Arte y Diseño del diario El País y me llamó el director para ofrecerme que yo escribiera para el suplemento de Arte y Diseño. Ahí empecé a escribir para ellos, para esa página, que también anduvo muy bien y como ellos eran los organizadores de la exposición Arte y Diseño del LATU, me invitaron a ver si quería hacer algo en el LATU. ¿Para qué le dijeron, tesoro? ¿Cuántos años hiciste? No, no, en el LATU hice un año. No, pero las tardes después. Ah, las tardes de sorpresas nacieron después. Pero, ¿cuántos años? Diez años. No, desequilibrada mental. ¿Para qué la invitás? ¿Para qué la invitás? Desarmaste una suerte de circo brutal en el que tenía toda la tarde. Se llenaba de gente, yo estaba ahí, hay un montón de fotos que lo sellan. Invitábamos músicos, invitábamos al grande chef. Iban los nostálgicos. Los nostálgicos, bueno, fueron así un gran apoyo para todo. Iba Alejandro Capalvo, que es un gran amigo, un chef espectacular. Sí, sí, iban los grandes chefs, iban los buenos músicos, venían los bailes del Grupo Alhambra españoles. Era toda una tarde gratis que te sentabas ahí a ver todo ese espectáculo. Genial, auspiciado por tremendas marcas Nestlé, Saman, Fleshman, bueno, marcas gigantes que te auspiciaban, mamá, hacían sorteos, la gente se iba llena de premios, pasando las bombas, se sacaban todos fotos con mami. No, no, era tremendo aquello, no había celulares. En todos los shopping lo hicimos y en Paisandú también, en el shopping de Paisandú llegamos a hacer una tarde de sorpresas hermosa que Alejandro Capalvo cocinó conmigo allí. Divino, espectacular. Fue realmente espectacular. Más divino. Bueno, mami, la gente pasaba bomba, se divertía como loca, lo hiciste, me acuerdo perfecto, en Tres Cruces, en Montevideo Shopping, en Portones, yo te acompañaba en el LARCO. Claro, claro. Hacías tremendas tardes de sorpresas, la gente se divertía como loca, era un evento súper conocido, la verdad que era espectacular. Y también, dentro de las tardes... Viste que te dije que no pagaba la tipa, por eso quería contarles. Dentro de las tardes de sorpresas, hice un ciclo de la mesa sin fronteras, porque es un tema que a mí me apasiona, de estudiar los distintos países del mundo. No es una mesa grande que tengas en tu living, o sea, que no termina, es otra cosa. Claro. Y entonces, eran los miércoles, hacíamos la mesa sin frontera, y entonces ahí invitaba a un embajador, que vinieron todos los que invité, que disertaban, algunos cocinaron, inclusive, el embajador de Israel que estaba en Uruguay en esa época, cocinó conmigo el bollo. Me acuerdo, me acuerdo. Bueno, todos me traían la bandera de su país, y hasta de Suiza, no solo vino una gran chef, vino también un embajador, y vino todo el grupo de danzas folclóricas de Suiza, que fue maravilloso, un show precioso de todas las danzas de esas zonas. Era un grupo, como yo calculo que eran con casi 20 personas. Divina, divina. Hombres y mujeres bailando en el shopping de Portones. Portones. Y este, bueno, fue un exitazo. Bueno, la gente iba en realidad por el sexólogo Andrés Flores Colombino, que eran nuestro de toda la vida, para aprender algo de sexo, tipo, a ver si podían aprender algo. Fue un gran técnico, un gran amigo, de un nivel altísimo, y que siempre que lo invité, lo tuve conmigo allí. La doctora Marta Prebenda. También. Y un sujeto que me suena, me suena un poquito el nombre, el doctor Elbao. Sí, Alberto Elbao también. Que era amigo de mamá, muy amigo, gran amigo. Éramos compañeros del Canal 4. Del Canal 4. Y ahí siempre, en la misma mañana, nos tocaba a los dos. O él salía al aire primero, o yo primero. Y ahí, bueno, empezamos, él me preguntó una vez que le interesaba lo que yo hacía de alimentación saludable. Empezamos a conversar, bueno, di clases en la clínica de él. Como mamá ya tenía novio, me renové yo. No, de aquel entonces lo saludaba, qué tal, buenas tardes, hasta luego, chau. Nunca más. Nada. Pero, bien, bien. Y así, vinieron muchos técnicos de alto nivel y vino también, bueno, la presidenta del Foro de Mujeres del Mercosur, al grupo que pertenecí. ¿Cómo se acuerda de todos para reventarla? Más memoria que Rita Legrán, no puedo creer, no tengo idea qué carajo almorcé hace una hora y media y esta sabe, 1810, 13 de abril, me subí al bondi porque no me paró en la parada, me tomé el siguiente. ¿Cómo te acordás de esto? No puedo contigo porque no me vi intensamente. No, mi vieja, pero una semana de vivo tengo que cantar y no me da los tiempos, la gente se pudre, se va, se duerme. Vamos a seguir, mami, vamos a avanzar. Escribiste 16 libros de cocina, entre ellos, pasión por el sabor que lo hizo Planeta, espectacular, blanco, como un mantel con cuadritos rojos, rojo y blanco. Soñado, lo más lindo que tiene, más allá, yo no cocino un carajo, ustedes ya saben, voy a programas de cocina y no sé cocinar nada, nada, pero amo leer sus historias porque ella, gracias mi amor, todos los que dicen cosas tan lindas, amo porque ella te cuenta la receta, pero antes de la receta te hace una introducción como ahora, ¿no vieron que es infumable? Te cuenta que antes cosas, en el fondo de la casa de mis padres había guindas, por lo tanto yo aprendí a recoger las guindas en tal época y llevaba mi cesto de Heidi con no sé qué y ahí armé el lindado y ahí te ponés la receta del lindado, pero antes te contó todo un cuento que yo si tuviera que escribir la receta te decía, bueno, atrás del árbol me chupoñaba por ahí uno, cada uno escribe lo que quiere, es el libro mío de última, no me lo metas con mi libro. Bueno, se dio Mamá y cocino yo que es un libro para niños, para que los chicos se metan en la cocina, se metió con el rubro de la gente que tiene temas con la comida, por ejemplo, celíacos diabéticos hipertensos naturistas. Ese fue el nuevo, yo siempre digo que no es el último, que es el nuevo. Siempre es el nuevo porque ella sigue escribiendo, ya no la para nadie, si yo tengo energía ella tiene el triple para reventar. Bueno, la Mesa Sin Fronteras junto con el sabor de los recuerdos ya está en Amazon a la venta. Bueno, disculpame gorda, vos tenés un libro en Amazon, bueno, ella sí, te das cuenta. Y estoy muy contenta. Y en eso ayuda mucho Dani, mi hermano, que siempre hace toda la movida por internet para que suceda. Y que me retoca las caráctulas y todo para que esté de acuerdo con los reglamentos de Amazon, que no es muy fácil. Es verdad. Por eso yo lo cuento, porque para mí fue una alegría muy grande cuando me dijo entramos a Amazon, pero además en Wikipedia recomiendan mi libro El sabor de los reglamentos. Toma mate, ¿te das cuenta? Hasta ahí. ¿Viste? Toma mate. Bueno, resultó que estamos en Mamita, en que tenías recetarios de Saman, hiciste, Fleischman, Estre. De todos. Hice muchísimos recetarios, para muchas empresas, hasta la empresa que tenían el criadero de codornices para los reglamentos. Yo les voy a contar mientras hablan de las codornices, yo les cuento que cómo se llama, que asesoró restaurantes también, por ejemplo, varios restaurantes de Uruguay, que no voy a nombrar ahora porque no nos pagan, asesoraste, ¿verdad mami? Varios. Que empezaban y le pedían asesoramiento y mami los transformaba completamente y les juro que era un boliche de mala muerte y lo transformaba en un restaurante cinco estrellas. ¿Cómo se llama la autora? ¿La autora? Silvia Hennerman, mi vieja. ¿Cómo la autora? ¿La autora de qué? No, la genia total. Bueno, le seguimos contando, le seguimos contando y se me salió esto. Bueno, no, todo bien, pero de la teta no se me salió el brete. Bueno, se salió el brete. Secretos de la televisión ya contamos esto, bien, perfecto. Una vez mami estaba cocinando la tele por suerte y explotó una cafetera bueno, café hasta los cámaras a todos lados estuvo espectacular. No te asustaste nada. No me pasó nada. Mami Regia, Regia. Bueno, ¿diste clase en el colegio del Gato Duma? Sí, ese fue para mí el broche de oro de todas mis clases. Cuya directora Giselle Visocero. Visocero. Es una divina, aparte, no solo divina como persona sino que es una profesional de primera línea de película. Una directora espectacular, una empresaria espectacular, está rodeada de personal de lujo, son todos de lujo. Yo creo que es un instituto que ha descollado por lo bien que salen todos los alumnos de allí. Muy rico todo. Canal 4, entraste en buen día. No la dejaba. Es que mamá se hace un vivo de una semana. O entré a Uruguay, entraste ahí sí con la Lianita da Silva que la amo, mi amiga hermosa, Leo Lorenzo y Sanita Perrón y los tres genios que los amo. Estuve con ellos en espacios especiales. En espacios especiales, disculpame, gorda. Vos estás en espacios especiales, ellas sí. Pues en la época del Gato Dumas también, que me acuerdo ahora el Gato Dumas. Todo tiene un cuento. El personaje, el director, claro, él no quiso llamar un colegio de chefs. Él lo llamó colegio de cocineros. Claro, de revolvedores de ollas. Él dijo así, es un colegio de cocineros. Claro. Y salieron de allí grandes personajes de la gastronomía en Uruguay. Yo seguro que no. Que fueron así, para todo el mundo. Yo encontré hasta en Israel alumnos que tuve en el colegio de Gato Dumas. Increíble. Sí, que me vinieron a saludar. Ah, mirá qué alegría. Y me muestran que tenía el libro El Sabor de los Recuerdos Míos en la mano. Tremendo, tremendo. Y bueno, esas emociones que uno sigue sintiendo con el corazón que le palpa. Bueno, entraste a Buscadores con el querido Sergio Puglia. Miguel López. Perdón, Sergio Gorsi. Sergio Gorsi. Y mi hijo estaba mirando que alguien dice recién me uno perdón, felicitaciones a tu mamá, es un camino gastronómico y de divulgación histórica. Claro, por eso le dije, mami, vos tenés que contar porque vos sos un ejemplo de vida. Gracias. Además de gastronómico, la vieja es una genia, tiene 81 años, sigue estudiando, sigue escribiendo libros, no la para nadie. Yo no puedo, te juro que... No, no, no. Ya estoy. Bueno, ahora... Buscadores, buscadores, pará, entraste en Buscadores, estuviste año, siglo. Estuve de fiesta. Al punto, con Silva, con Miguel Aguilera y con Sergio Gorsi. Claro, y Antonio Maezo. Antonio Maezo, por supuesto, con Antonito Maezo, todos amigos míos. Todos divinos. Divinos. Al punto que cuando fuiste a Uruguay, hace un año o dos, que yo te llevé de los pelos, de acuerdo, perfecto, te invitaron a Buscadores y fuiste re canchera, te reencontraste con todo ese punto de lo divino. Porque mamá, como les estaba diciendo, vivió toda su vida en Uruguay. Porque la gente se cree que yo soy extraterrestre, que mis padres no existen, que mi familia son todos de otra galaxia. Y son todos recontra yorugas, mucho más que vos y que todos. Tomaron mate toda su vida. Seguimos tomando mate. Comieron bizcochos en la panadería del frente, tortas fritas, todos iguales de yorugas que ustedes, todos, que yo. Y solamente que se vinieron a vivir a Israel hace unos años, nada más. Pero si no, o sea, son todos lo mismo que los que están escuchando y mirando. Porque la gente se cree que venimos de una nave espacial, de dónde sos. Vos me dices, ¿tus padres qué son? ¿Son israelíes? No, no, no. Son todos uruguayos. Besos enormes que te mandan, nos mandan, divinas. Besos más, besos para vos. Gracias, gracias. Para todos tus parientes. Bueno, 2010 se fueron, se vinieron a Israel en el 2010 con sus 834 nietos que tenían acá. Yo les dije, mami, empezaron a nacer. Bueno, empezaron a nacer los 834. Yo les dije, mami, aprovecha y andate para allá porque yo no te voy a dar nietos, yo te voy a viajar y junto Plata hago 3 shows, 4 shows, 5 shows, junto Plata y me voy a Israel a verte. Es para eso que laburo y doy clase para eso. Entonces, quedate tranquila, andate tranquila porque yo los voy a ir a visitar. Y no mentí, no mentí, viene ya 3.000 veces. Viene, viene, viene. Sí. Entonces se vinieron para acá para estar con todo el nietaje que les acabo de escribir, más mi hermana y mi hermano que viven todos aquí. Aquí tenemos dos hijos, esta señora que venía a visitar desde ese encuentro. El mismo que apague la luz, en Uruguay no quedó nadie que de sola ahí con las plantitas. Sí, tenemos nueve nietos, tenemos... 87.000 nietos. 5.000 nietos. Cuatro gatos y dos perros. No, no, ni gatos ni perros. Pero realmente sí, estamos muy felices. Ayer tuvimos un evento muy especial en casa. Ya lo contamos, mami, pero igual contamos de vuelta. Bueno, no, no, si lo contaste... No, acá te solo, ya lo dijimos, pero igual contalo, 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 contalo. Ayer estábamos todos esos alrededor de la mesa grande de casa. Los 584 con todos los asientos cuando le pedimos a la vecina sillita. Hasta la bisnieta más chiquita que tiene un año y medio. Un año y medio. Sí, todos hicimos jalot. El pan trenzado para Arroyo Yaná, para Año Nuevo. Para toda la familia. Hicimos la bendición. Y Julie dirigió todo. No, yo le hice a la masa con mami que le hizo a la procesadora, yo no sé hacer nada. Le dio un pedazo de masa a cada uno y cada uno creó su forma. Sí. Fue maravilloso. Después les voy a subir unas fotos en la historia. Sí. Fue una maravilla. Realmente una emoción insólita. Estar todas las generaciones encabezando por mami. Cuatro generaciones. Cuatro generaciones cocinando todos juntos. Mamá, papá, yo, mi hermano, todos los hijos de mi hermano, todos los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de mi hermano y del Espíritu Santo. Todos juntos cocinando en familia con tremenda felicidad. Cada uno creando sus formas. Algunos hicieron trenza, otros hicieron un control remoto, un joystick. Otro hizo una pasta dinosaurio con la masa. Cada uno hacía lo que quería. Fue muy divertido. Según al raya y lo que hubiera consumido cada uno antes. Fue muy divertido. Somos niños divinos. Una oración para desear lo más bello para toda la familia, de unión. Una de las de las buenas acciones que hay para hacer para la mujer fundamentalmente en el hogar es justamente hacer la jalar y se retira un pedacito de masa que se quema porque es la que como la primicia digamos que se llevaba antes al gran sacerdote en el gran templo que ahora no existe y entonces ese pedazo de masa recibe esa bendición que damos y es una forma la bendición también de acercar a todos los que están alrededor de que con esa bendición con esa brajá el cielo se abre para recibir nuestros pedidos nuestras necesidades nuestros amores. Entonces para mí era muy importante cuando Judy me propuso de hacer esta reunión toda la familia la verdad que pensé ¿podremos hacerlo? y no faltó nadie no faltó nadie estuvieron todos se prendieron todos se prendieron todos el que venía corriendo del trabajo el que venía no sé qué de otra ciudad todos todos así estábamos todos juntos todos viven en otras ciudades es verdad no me di cuenta de eso todos venían desde cada uno de su ciudad no vivían a una cuadra y realmente ayer fue una vivencia mágica totalmente de las cosas más lindas de nuestra familia entonces bueno son esas cosas que bueno cuando me dijo ayer Judy mira mañana vamos a grabar juntas porque tenemos que contar todo esto y qué sé yo y dije sí aunque a uno a veces se me hace duro de hablar de mí misma tanto rato pero hay momentos en que uno dice sí hay que invitar a los nietos a amasar sea para Rosh Hashanah sea para Navidad inviten a todos los nietos a amasar en casa y si se siembra harina no importa se junta después pero es la felicidad de ver esos niños jugando y tomando conciencia de que están teniendo una masa bebecida y eso no es poca cosa de que estamos haciendo la actividad toda la familia haciendo lo mismo claro desde la edad un año y medio hasta la edad ochenta y uno y ochenta todos haciendo lo mismo o sea todos creando magia juntos realmente fue una belleza y salieron muy buenos y salieron de los espectaculares después te cuento mi amor después me prendí en privado y yo te cuento y si no yo voy a llevar las que dos jalot voy a llevar a Uruguay voy a tratar de llevar así que atento a la casa de los rabinos Milstein que voy con dos jalot de acá que les salgo mañana para Uruguay bueno hermoso termina el cuento que a los ochenta y un años la señora como les contaba asiste a clase de escritura para seguir escribiendo ya sabe escribir todo escritura creativa creativa entonces la profesora les da un tema y ella se pone a crear a viajar con el baúl de los tesoros a ver con sus sueños bueno según la cantidad después va un taller de teatro la mujer acá en el que se sienta cada uno y hace una locura genial me conmovió este gran gastrónoma y matriarca claro Jonathan Báumetucá exactamente ahora les vamos a decir muchas gracias muchas gracias y bueno y ahora va a curso de acrobacia estás haciendo más loca que una cabra bueno esta es mi mamá la más grande de todos los tiempos no pude tener una mamá mejor en la vida me siento la mujer más más bendecida del universo de haber tenido una vieja loca así que me acompaña en todos mis viajes en toda mi locura viajes mentales y también de los otros algunos te hemos sabido ir por Londres mientras te volaba la peluca en el auto y arriba que me reía como una hija de put la verdad mami que sos todo en la vida me hiciste caminar todo París con las patas así levantadas porque yo me mandaba todo lo que da teníamos tres días para recorrer todo París mamá no conocía y les cuento también que todas estas locuras o como quiera que se llame experiencias maravillosas siempre conté con el apoyo de mi santo marido y de todos los hijos que tengo alrededor y nietos y mis nietos ahora que todos me acompañan que todos me apoyan que cada uno hace tremendo saco de amor mis dos hermanos hace tremendo saco de amor por mucha gente sí todos ayudan y todos aprenden unos de los otros que hay que ayudar y sabemos que ya los nietos también dan ayuda a gente que lo necesita y también se asocian asociaciones de beneficencia para dar una mano la verdad que somos una familia los hijos también todos nos vamos siempre ahora había que hacer torta de miel para rollo llaná para año nuevo judío y daniel mi hermano trajo dos tarros enormes de miel tres para que ya mami tenga la miel para asegurarse que va a haber mucha torta de miel y la regaló y la regaló a sus hijos también o sea todo va girando nuestra familia todo el tiempo va girando el amor y bueno gracias a ustedes que lo generaron así bueno mi marido siempre fue un hombre muy generoso muy sigue siendo hasta el día de hoy muy abierto y bueno un gran compañero un gran compañero y nos enseñó a dar nos enseñó a dar nos enseñó a dar a todos exactamente entonces bueno y la satisfacción también de dar de convidar de tengo la alegría grande de saber que la casa de nosotros siempre fue tanto en Uruguay como acá fue siempre el centro todos vienen y vos siempre tu forma de dar amor era con la cocina con preparar cosas ricas la mesa a mi llevo a Israel y me prepara todo lo que me encanta me llevo 7 kilos arriba por suerte la puta mamá este pero bueno me prepara todo lo que me gusta y me lo voy a comer todo lo voy a dejar capaz que voy a ser tan boluda que lo voy a dejar no lo que me lo voy a comer bueno mami te amo con todo mi corazón gracias a ustedes por acompañarnos en esta nada quería que supieran que ella era mi mamá nunca lo había dicho antes muchísima gente la conoce en Uruguay mucho más que a mí pero la verdad que yo nunca había contado que eras vos mi mamá así que ahora saliste del closet salimos juntas ella mi mamá Silvia Hinnerman Silvia M de Hinnerman como filmas en tus libros es una genia es todo lo que ven acá y multiplicado por 10 mil igual que mi viejo que es otro grande que en cualquier momento lo agarro y lo pongo acá también en vivo no, él es perfil bajo que le mandamos un beso enorme que no hablan mucho de él porque todo así mucho más retacado y tal que es un genio el abrazo mental y físico de mi marido es muy fuerte que es todo claro es de corazón y siempre siempre nos apoya a mí me enseñó a ser noble a ser totalmente decente en todo lo que hay a ayudar a ayudar a ayudar a todo el mundo en la pasión por los números por la matemática si sea todo eso me lo enseñó mi viejo también así que bueno mami te amo con todo mi corazón Dios quiera que yo siempre digo Judy es una hija amiga de todo punto somos muy amigas y gracias a Dios es mi mejor amiga pero todos son así en casa son todos así somos todos amigos mi mamá es mi mejor amiga y la verdad que amo que sea así porque es la primera que sabe todo de mí la primera y casi la única que sabe todo todo cualquier disparate de cualquier forma color y especie a la única que le puedo contar es a mami no se asusta no se vuelve loca y me dice vamos para adelante Telma y Luis nos ponemos el pasuelo y arrancamos mami te amo te amo sos todo en la vida lo máximo lo más lindo todas las familias todas las familias bueno dejamos de tirarnos piropos los amamos y gracias a todos los que nos acompañaron en este momento eso y mañana me tomo el avión y estoy en Montevideo para seguir con ustedes desde allá y me llevo la jalote me llevo los panes así que el que quiera pase por casa que con mucho gusto le convido un pedacito y que tengan voy a aprovechar acá que estoy acá en Tierra Santa en Israel y con mi mami divina para desearles a todos ustedes un ayanato baumetuká que tengan un año nuevo que es ahora en un par de semanas en una semana más en una semana más los judíos los judíos todos los que quieran no importa de cualquier raza color que tengas que tengas con dulce con alegría con toda felicidad con mucha salud con salud en todos los hogares y que puedas hacer lo que quieras que sepas con este ejemplo que tenés de mamá que puedas hacer lo que quieras empezar a los 50 a los 60 a los 80 a los 90 si estás solo si estás acompañado da igual hacer lo que quieras lo que tengas ganas lo que te apetezca porque acá hay una jugadora que se tira al agua y después se tira a la piscina y después se tira si hay agua los queremos beso enorme tenés hasta las patas de rona beso grande gracias gracias por acompañarnos besos